Charaagua Charaagua es el municipio más extenso de Bolivia, ubicado en el departamento de Santa Cruz, en la zona del Chaco Boliviano. Tiene una superficie de 71.745 kilómetros cuadrados, que representa el 6.5% de todo el territorio. En esta región chaqueña también se encuentra la Comunidad de Taputa, donde el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Cultura IPERC y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, vienen trabajando de manera conjunta en la implementación del programa de Escuelas Resilientes. Hoy en el lugar de Yemba, el lugar de Yemba, esa era la primera comunidad, el yacimiento de Tuyapo, Aracaiba, ¿no? Además, tercer asentamiento de Yemba, en el lugar de Yemba, fue fundada la comunidad, ¿no? Fundada de Ucraica, ¿no? La primera profesora de la Comunidad de Taputa, la primera profesora de Elvio Suárez Alba. La primera profesora, además, la primera profesora, la primera profesora de la Comunidad de Taputa, la primera profesora de la Comunidad de Tuyapo, Primario, en cuestión de pequeña escala, en cuestión de artesanía, en cuestión de la energía eléctrica, m en la luz y me metí por la asfalto a la carretera. Esto podría funcionar así. Entonces, yo soy de calidad de educación, yo soy de mejoría, yo soy de cambio, yo soy de mejoría en el puerto escolar. También, yo soy de magnitud, yo soy de mejoría, yo soy de mejoría en el puerto escolar. porque pueden ver las verduras y las otras instituciones por riego, por goteo. Además, hay mucho, mucho. y bueno, esperamos que nunca se olvide de nosotros también. Mi nombre es Alejandrina Molina, bueno, soy maestra y soy maestra de aquí, de la unidad educativa. También soy nacida y criada en esta comunidad de Tapotá. Aquí tenemos, por ejemplo, el mote. Este mote es un proceso largo, pero sirve para reemplazar al pan. Por ejemplo, se hace un revueltito de cebolla verde con huevitos y ya está el pan ya para tomar el té o el café, depende de la persona que le guste. La rosca mayormente lo hacen de maíz blando, pero yo lo hice con maíz blando duro, que es maíz cubano que le decimos nosotros. La chicha también es del maíz, ya. Esta es chicha que es nuevita y esta es la chicha que ya está medio fermentada. La sopa, hecha también del maíz. Se hace la sopa con hueso y se lo larga un poquito de frejol para que le dé el sabor. Lo que utilizábamos nosotros es el urucú de la planta, cosechábamos y hacíamos su bolsita y eso utilizábamos. El muitimimo es así como el queso, tiene su molde y todo. Las costumbres, le diría yo, en cuestión de costumbres se está perdiendo en la cultura. Por ejemplo, hablemos del guaraní. Ya prácticamente los niños, los jóvenes ya no quieren ponerse, por ejemplo, la abarca, no quieren usar el sombrero, no quieren comer lo que es las comidas típicas y no quieren hablar su lengua materna, se avergüenza de hablar en su lengua materna. Entonces, todo eso yo creo que nosotros como maestro seguimos incentivando, pero hay niños que tampoco ya quieren hablar, tampoco el papá le habla en su casa, eso sucede. Yo he estado visitando algunas casas, el papá quiere que el guaraní se mantenga, pero resulta que en su casa ellos no le hablan ya a sus hijos en guaraní. Y en las comidas típicas igual, no le, o sea, su madre cocina por ejemplo esto, ellos extrañan arroz o fideo en el plato, ya no quieren comer en cuestión de esto, quieren pan, quieren torta, quieren jamonadas, qué sé yo. Entonces, eso es lo que pasa, está pasando y con el tiempo seguramente ellos, si no nos ayudamos, se va a perder. Igual pues en las medicinas tradicionales, igual sucede, pero si nos damos cuenta es muy importante rescatar la costumbre del pueblo guaraní. Eso sería. Gracias. El amarguillo sirve para el dolor de estómago. Aquí está. Y este de la hojita lo hacemos así. De ahí, le echamos agua en un vaso. Lo hacemos así. Con agua lo ponemos en el vaso. Y de ahí, lo madrugamos toda la noche. Así toda la noche tienes que estar. La sábila sirve para la caracha, para el grano, para la caspa y para que crezca el cabello. Primero, para que crezca el cabello, se lo pela, después se lo pone en la licuadora, después se lo licua, después se lo pone un poco de azúcar, después se lo pone en el cabello. Y después, después, después lo deja una hora, después lo lavamos con agua, nuestro cabello. Y esto, el poleo sirve para el dolor de estómago, el dolor de muela, dolor de cabeza, para el dolor de estómago. Pira, pira, pira sirve para dolor de, para tos, para dolor de muela. Cola de caballo sirve para dolor de garganta y dolor del estómago. Y del eucalipto sirve para dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de barriga. Gracias. ¡Gracias! Pira, 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 pira. Y del eucalipto sirve para orifier para dolor de cabeza, e yo creo, mate, ve la simbolista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a eso es que hemos podido nosotros lograr, aunque no un 100% de nuestra producción, por los diferentes factores que nos aquejan, los factores adversos climatológicos, hemos podido nosotros lograr producir nuestras verduras y nuestras hortalizas, así como también nuestras plantas medicinales, que actualmente, más que todas las plantas medicinales se las está llevando adelante en los huertos familiares. Los estudiantes tienen sus pequeños huertitos en sus casas y ahí es lo que producen las plantas medicinales. Y PELSE, UNICEF, muchísimas gracias por los beneficios y sabemos de que todavía esto está en proceso y que vamos a seguir siendo beneficiados. Poesía por el estudiante Marco Estefano Arena. Con Daniel Ardaya, un amigo mío, hemos estado regando, haga calor o haga frío, porque queremos ver resultados buenos en todo nuestro cultivo. Regamos sin parar, pues le ponemos mucho amor a esto de cultivar, tanto en nuestras ansias por cosechar, que nosotros pues éramos blancos, pero por culpa del sol nos llegamos a quemar. Me llamo profesor Humberto Calcina, soy encargado del proyecto PSP de nuestra unidad educativa. Hemos preparado el terreno con los estudiantes, moviendo primeramente el terreno más o menos de una profundidad de 20 centímetros a 30 puede ser. Luego hemos echado abono orgánico, estiércol de chivas, vaca, gallina, luego también hemos echado hojas secas, todo eso, y la hemos vuelto a remover. Hemos echado la semilla, ahí tenemos la lechuga, acá tenemos tomate, perejil y también tenemos repollo. Mi nombre es Marco Arira y soy estudiante de la promoción 2023 CEP. Como profesión nosotros sembramos lo que fue ajo, pimentón, tomate, lechuga y repollo. Y ya estamos a nada de empezar la segunda etapa de cosecha, que la primera etapa se nos dio bien, gracias a Dios, culminando el primer trimestre, logramos cosechar lo que era el cultivo de lechuga. Como estudiantes queríamos ampliar más parcelas, ya que sería nuestro último año. La verdad este nos costó un poco porque debido a que se ve bien, la tierra no está muy apta del todo para sembrar algunos cultivos. Hemos venido removiendo y mezclando con abonos hechos por estudiantes, tanto orgánicos como botas de chía y demás que traíamos. Los trabajos casi se hacen todas las tardes y una vez ya cultivados como alumnos, cada mañana veníamos a regar y creábamos grupos de trabajo para que así cada grupo se encargue de los riegos y alguno de la limpieza. Por ahora está todo bien, estamos contentos por eso de que sí, estamos teniendo buenos resultados positivos. Como podemos ver aquí estamos trabajando con los estudiantes en el huerto escolar, donde hemos producido lechuga, cebollines, que ya se han cosechado. Y ahorita tenemos tomate, está fruteando ya, y tenemos el ajo y repollo, van a estar en su punto para cosechar también. Se está viendo fruto, ya hemos cosechado y ahorita el tomate ya está, como pueden observar, ya están en, también están fruteando ya. Esta parte, y allá donde hemos hecho la sombra, la semisombra, se ve más grande, más bonita. Se puede observar de que afecta el calor, el calor, de repente porque no tenemos suficiente agua. Mi nombre es Rocío Malgarávila, soy del quinto de secundaria de la prepromoción, la unidad educativa, profe Elvíes Suárez Alba. Hemos trabajado en conjunto con la unidad educativa como estudiantes y profesores. Hemos hecho este trabajo, hemos trabajado esta tierra para poder sembrar nuestros productos. Pese a las circunstancias de que muchas veces, o sea, de que esta tierra no sea muy estable como para hacer los sembradíos, y a pesar de que hemos tenido dificultades, porque han habido tiempos de frío, de calor, han caído heladas, y muchas veces nos ha perjudicado, pero gracias a Dios nuestro proyecto sigue en marcha, sigue de pie. Y como bien, como somos alumnos, bueno, de mi curso quinto de secundaria, hemos podido también ya sacar algunos productos, como lechuga, cebolla, y nosotros vamos por una carrera de transformación, en la cual hemos estado usando estos productos ya. Hemos tenido ya el placer de poder probar estos productos. Tenemos un problema de que por aquí no hay mucha agua, entonces hemos venido pidiendo que nos ayuden para hacer, o para tener más posibilidades de que el agua llegue hacia este lugar. Yo soy el profesor Moeto Rosales Gutiérrez, soy de esta unidad educativa, la unidad educativa se llama profesor Elbio Sobrejalba, tenemos profesores especializados en el nivel secundario, también profesores del nivel primario, el colegio este, la unidad educativa, está formada por tres niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Yo soy un profesor del nivel primario. Lo cual el PCP de nosotros es cultivo de plantas alimenticias y medicinales también. Gracias a las instituciones que nos apoyan con herramientas, con insumos, lo que es semillas, y ahí estamos produciendo para poder mejorar la nutrición de nuestros estudiantes. El consumir hortalizas o verduras es muy importante para tener una vida saludable. Te agradecemos a la institución, en especial a Hiper-C y UNICEF, que nos están apoyando con insumos, como es semillas, herramientas también, y nos sentimos muy contentos y capaces, pues es un reto muy importante que nos comprometemos de llevar adelante. Tenemos que roturar el suelo como está esto, y vemos que es un suelo pobre, que necesita de ciertos abonos para poder conseguir un buen fruto. Cuando hay un suelo ya con abono, con fertilizante, se tiene mejores productos. Depende de la variedad de la hortaliza también, para que algunas sean directas, y otras necesitan realmente, necesitan de algunas almacigueras. No como estas plantas, están en almacigueras, luego serán trasplantadas, otras las dadas a otras percelas que ya hemos preparado, con fertilizante y otros nutrientes para tener buenos productos. Bien, creo yo de que eso es importante, de que el niño conozca, sepa, cómo va a manejar lo que es la agricultura, lo que es el cultivo de hortalizas y verduras. Bien, agradecer mucho a la institución nuevamente, que nos están apoyando, que sigan apoyándonos, que nosotros estamos prestos para poder llevar adelante este tipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la participación en el huerto de mi escuela. Me divierto plantando lechuga, cebolla y tomate y me gusta regalarlas con cariño. En el huerto de mi escuela puedo aprender muchas cosas sobre la naturaleza, como cuidar el medio ambiente. Tal vez muy orgulloso de estar dentro de la universidad activa porque no deseje recalcar todas las actividades antiguas que realmente se han venido desapareciendo hoy en la actualidad. Hoy en día en nuestra juventud muy pocos saben que es lo que realmente año antes se vivía, se sufría, se compartía, se trabajaba. Aquí tenemos las cuatro pasadillas, las dos pasadillas, y la vida a losianzas. La familia, la familia, la pintura, la bolsón, la blusa, la cuñareta, la pulver, la lana, la caracalla. Yo estoy haciendo esto para demostrarles de cómo se trabaja, cómo se empieza a hacer este canastito. Estoy atreviendo a demostrarles que de esta forma se elabora el canastón. Es este material que se ocupa y esto lo pillamos en nuestra naturaleza. El tamaño un poquito más grueso para que usted pueda ya empezar a elaborar el canastón. Se hace el cruzado, que no todo se hace esto porque también se puede uno aumentar, que enseguida le voy a decir cómo. Puedo decir que se va a hacer un canastito chiquitito para la demostración de cómo se hace un canasto. Eso es la base de cualquier canasto, de cualquier modelo que usted desee hacer. Esa es la base, ¿no? Se pica en tres, el otro pica en dos y los restos de los tres palitos se pica en tres para que usted pueda tejer. Porque si pica la parte es igual, le cuento que no va a poder tejer su canasto. Le va a faltar los palitos y se va a encontrar el uno con el otro y no va a poder hacer su tejido. Y esta salsa parrilla viene de todo tamaño. Hay hasta de un metro para sacarlo en un hito. Y es por eso que se puede hacer hasta sillones, ¿no? Hay de metro y medio, así. Y se hace así. Solo que no tiene que fallarle los palitos para que vaya tejiendo arriba. Porque si le falla, ya usted no va a poder hacer también. Y esto le cuento que se hace con la ayuda de un balde, una bañera de agua, porque se seca el material y también no se puede tejer. Mi nombre es Genesis Marlith Moreno Roca. Soy de la unidad educativa Fray Bernardino de Nino. Y en esta oportunidad les voy a invitar a que conozcan mi huerto escolar. Vengan, acompáñenme. En nuestro huerto escolar aprendemos muchas cosas. Desde cómo cuidar nuestra naturaleza y cómo cuidar el agua. Nuestro huerto escolar cuenta con las plantas de tomate, lechuga, que tenemos acá en nuestras parcelas. Dentro del proceso del video van a ir conociendo cada uno de nuestras parcelas de distintos cursos. Mi curso hemos sembrado lechuga y tomate. La producción este año ha sido muy buena porque ya anteriormente hemos tenido una feria de las verduras. Entonces se han mostrado ahí los diferentes platos que se hacen a base de la lechuga y a base del tomate y de las otras plantas que hemos sembrado. Aquí mis compañeros en esta oportunidad están haciendo el riego. Es así como nosotros regamos nuestras parcelas. Y este es el producto que se da, ¿no? Este producto se da durante la gestión. Entonces todo esto ya es producto de lo que nosotros hemos venido trabajando hasta lo que va de la gestión. También es importante que nosotros no solo lo hagamos acá en nuestro huerto escolar, sino que también podamos hacerlo en nuestras casas. Mi nombre es Paul Casanova. Soy el profesor de agroecología y transformación de alimentos en la especialidad de técnica tecnológica especial. Bueno, como primer paso que dimos fue la limpieza de nuestro huerto escolar. En general, luego se hizo la distribución de las parcelas a nuestros distintos cursos que tenemos, que son 11, para luego hacer el removimiento de terreno, ¿no? Para empezar a trabajarlo. Cebolla, cebollita verde, acelga y lechuga. Donde tuvo un tiempo de germinación de 7 días para luego hacer el traspaso a nuestras parcelas. Como pueden ver, nuestras parcelas están un poco sin cultivo por el mismo tema de faltas de nutrientes en nuestro suelo. Cuando los principales nutrientes que nos faltó en nuestro suelo es el NPK, ¿no? Que viene a ser el nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvimos dificultad, ¿no? Al momento de hacer el trasplante, sus tiempos de germinación fue de 7 días, como le comentaba, y para luego tener una buena cosecha, que son a los de 50 a 60 días, no tuvimos el 100% de nuestra cosecha, de nuestras diferentes verduras que nos pudimos sembrar. Se tuvo un 40 o 50% de cosecha de lechuga, donde se elaboró una pequeña feria gastronómica, donde se utilizaba, donde se utiliza mayormente la lechuga, ya sea en tortas de lechuga y en diferentes ensaladas. Ese percance de que nuestro terreno no es muy fértil, implementar un huerto, un vivero escolar, ¿para qué? Para ahí elaborar nuestros abonos orgánicos, ya sea con los materiales de hoja seca, estiércol, de vaca y de chiva, acerrín, ¿para qué? Para que después tenga una descomposición y se pueda implementar a nuestras parcelas, ¿no? Para que tenga una mejor fertilidad, ya que a nuestro suelo le faltaba el NPK, ¿no? Agradecer a la organización de UNICEF y PELCEF por el apoyo que nos están dando, ¿no? Y brindando para la necesidad que necesitamos aquí en nuestros huertos, ¿no? Tanto que, como pueden observar, nos hace falta un sistema de riego, tanto por aspersión y por goteo. Chet, 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 Hermenehildo Espinoza Ballaregua, Se ha ido con San Antonio del Parapetí. Puntú puere cáturú. Este... Este unico te... Are jocua... Cuñata y... Jare coge este... Ita. Ita coge jocua... Cuñata y Michi. Imponaba. Jare maco... Jocuara... Ocua puntúndale. Ita o... Ojo ojo en acá. Movete... Ejibiquatata ojo... En acá pepá... Río Parapetipe. Jare maco... Ou ou ou... Unamuñón da ye. Ocañi un acá pepá. Ah... Jare maco... Ipapá jare imamanda yoek. Ah... Kote y kote da ye. Ita... Eju... Hei sobele tan uéni o injere. Ita coge no. Jocoropi no. Karaiñepe ko yae ecope no. Eri... Koyepe... Eri... Eri... Iwi un da ye. Eh... Astañave... Astañave... Jare maco... Ejente re ta... Oime no un noi pe... Iwate... Pira e... Deijaja pirapokote. Oime no un noi moveti... Yuu. Ajá. Jorepe jocuá u. Jocuá cuña. Ta... Omoje ita. Ajá. Ama... Jocuá cuña imponamisi va. Boitui chaba jare cuña imponamueva. Jocupe jocuai iu. Iwake. Jocuaje te itayu pe ba. Aquí nos lo ve nuestro estudiante haciendo el removimiento de terreno Aquí tenemos un grupo de estudiantes que están haciendo la limpieza de nuestra parcela Donde se hizo la siembra de zanahoria por almacillera no nos resultó Y eso fue por la falta de nutrientes en nuestro terreno, que no es muy fértil A nuestro tomate le falta mucho nutriente Se la riega en su debido momento Pero le falta el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio Donde el cual se está haciendo en nuestro vivero escolar Soy el licenciado Alberto Corimayla Padilla Director de esta prestigiosa unidad educativa Fray Bernardino de Nino Entonces ya voy trabajando con esta gestión tres años En la cual actualmente en esta unidad ya de la gestión 2021 De igual manera estamos sacando estudiantes con el bachillerato técnico humanístico Se ha iniciado primeramente con tres especialidades En la especialidad de agroecología, transformación de alimentos y veterinaria Actualmente nuestra unidad educativa cuenta con 262 estudiantes En la cual alberga estudiantes y jóvenes de las diferentes comunidades aledañas de la comunidad de San Antonio Como sea la comunidad de San Francisco, la comunidad de Floresta Tenemos jóvenes también que vienen de Soso Y otros estudiantes que de Santa Cruz En la cual estos estudiantes se quedan en dos internados que tenemos en la comunidad de San Antonio Uno que es el internado católico y otro internado de igual manera el internado evangélico De igual manera realizando los trabajos en esta gestión fue la primera vez que hemos obtenido Más del 60% de cosecha de lechuga Hemos tenido cebolla, perejil En la cual hemos realizado una feria gastronómica Lo que necesita es fertilizar el terreno para tener una buena cosecha y producción en lo posterior Y es eso que estamos trabajando, centrándonos con los jóvenes de agroecología En el año 1942 ya va sacando más de 40 promociones En la cual profesionales que han salido a realizar sus estudios superiores En las provincias o ciudades que tenemos del departamento de Santa Cruz Lo mismo también tenemos estudiantes que ya ocupan un cargo superior Como ser el ejecutivo zonal del Parapiti Entonces nuestro ejecutivo actual es un estudiante que ha salido de aquí De la unidad educativa Fray Bernardino de Nino Agradecer profundamente a la organización de IPC, UNICET Por este gran apoyo que nos hacen, las diferentes capacitaciones Tanto administración, docentes, los gobiernos estudiantiles Que se ha venido trabajando a través de los diferentes talleres Actualmente ya nuestra unidad educativa ha sido instalada lo que son los paneles solares Que creemos que estos van a contribuir en su gran parte a la reducción Lo que es del consumo de la energía La Universidad de Nino La Universidad de Nino